Con el auspicio de Brillo Plus Max 3 en 1, el esmalte que vale por 3, porque es antióxido, convertidor y esmalte. Así que ya lo sabes, compra Brillo Plus Max, el esmalte que cuesta por 1 y vale por 3. Tu detergente Bolívar crece y trae su nueva presentación de 1 kilogramo en todas sus variedades para cuidar más las prendas de los que más amas. Bolívar, cuidando más allá de la ropa. El florecer de los tajibos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año. Con ambrosía perfumada, Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa. Novak Djokovic apeló su deportación de Australia. El tenista número uno del mundo quedó a disposición de la patrulla fronteriza en Melbourne y le fue retirada su visa australiana por no presentar los requisitos de vacunación para ingresar al país. El serbio ha expresado en el pasado su reserva sobre vacunarse contra el COVID-19 y se ha negado repetidamente a confirmar si recibió la inmunización. El nueve veces campeón del Australian Open había obtenido una derogación médica para poder participar en el primer Grand Slam de la temporada, lo que provocó críticas de la población, la prensa e incluso la clase política. Sobre el asunto del señor Djokovic, las reglas son las reglas y no hay casos especiales. Las reglas son las reglas, es lo que dije ayer, es la política del gobierno y han sido las políticas de protección fronteriza de nuestro gobierno, particularmente en relación con la pandemia. Esto ha asegurado que Australia tenga una de las tasas de mortalidad por COVID más bajas en todo el mundo. El escándalo escaló de tal manera que hasta el presidente serbio, Alexander Vucic, acusó a las autoridades australianas de maltrato contra Nole. Todos los participantes del Abierto de Australia que comience el 17 de enero deben estar vacunados o disponer de una exención otorgada por dos comités de expertos independientes. Uno de los motivos para permitir la entrada sin vacuna es haber tenido COVID-19 en los últimos seis meses. No está claro que este sea el caso de Djokovic. La decisión previa de autorizar la entrada al serbio había provocado indignación en Australia, cuyos residentes han estado sometidos a duras restricciones, confinamientos y cierres fronterizos durante una gran parte de los últimos dos años. Con el auspicio de Brillo Plus Max 3 en 1, el esmalte que vale por 3, porque es antióxido, convertidor y esmalte. Así que ya lo sabes, compra Brillo Plus Max, el esmalte que cuesta por 1 y vale por 3. Tu detergente Bolívar crece y trae su nueva presentación de un kilogramo en todas sus variedades para cuidar más las prendas de los que más amas. Bolívar, cuidando más allá de la ropa. El florecer de los tajivos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber, informa.